La rompiste? La rompiste? La rompiste? La rompiste? Negra? No, 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 no! Ya esta, diego en cuanto mas... y todo lo que trae nada, estamos retratando los últimos días de Miss Crazy Diego en Casa Naranja la vamos a subir a YouTube para que quede para la posteridad sacame alguna foto desnuda con el jardín de fondo aplausos